¡Hola! ¿Cómo están, niñas y niños de segundo grado de primaria? Espero que muy bien. ¿Y sus familias? Quiero que todos estén bien y muy contentas y contentos porque vamos a comenzar la sesión de artes. Me quité el cubrebocas y como siempre hay que guardarlo en una bolsita para cuidar de nuestra salud y la salud de los demás. Esta sesión va a estar padrísima. Me dijo el profe Lalo que nos preparemos porque nos vamos a mover bastante. ¿Le damos la bienvenida? ¡Ayúdenme! ¡Profe Lalo! ¡Bienvenido! El profe Lalo siempre entra de maneras diferentes, ¿se dan cuenta? Hola Alexia, ¿cómo estás? Muy bien. Saludo con el corazón. Un saludo también a todos los niños, a todas las niñas en casa, a los maestros, a las maestras y a todas las familias. Un saludo a toda la república. Déjame guardar el cubrebocas. Y espero que estén listos en casa y tú también Alexia porque el día de hoy sí nos vamos a mover un poquito, bueno, más bien mucho y porque vamos a seguir explorando y descubriendo nuevas posibilidades de movimiento. ¿Qué te parece? Nos parece perfecto. ¿Cuál es el tema de hoy? El tema de hoy es derecha o izquierda y vamos a explorar todas esas posibilidades que tenemos. Así es que vamos a movernos toda, toda la clase. Niños, vamos ya todos listos preparando su cuerpo. Y lo más importante, vamos a preparar todo nuestro espacio para que esté libre de cualquier objeto que se nos pueda caer o que nos pueda lastimar. ¿De acuerdo, chicos? Recordemos que siempre es importante la seguridad. Entonces, en este momento, niñas y niños, revisen el espacio que tengan disponible en su casa. Chequen bien que no haya un mueble o algún objeto que los pueda lastimar. Hay que quitarlo. Tener el mayor espacio posible que esté libre. Y ya que estamos listos, vamos a iniciar. Vamos a preparar primero nuestro cuerpo y recordemos que tenemos nuestros segmentos corporales y también articulaciones que son las que nos permiten la movilidad. Entonces, vamos a empezar a mover la articulación del cuello hacia adelante y hacia atrás despacio. Ahora, movimientos laterales. Movimientos laterales. Ahora, nuestras articulaciones de los hombros en flexión y extensión. Al frente y atrás. Flexión, extensión, flexión, extensión, flexión, extensión. Ahora vamos a mover todo el brazo. Vamos a mover brazos arriba y abajo. 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 Y ahora, cerca y lejos. Cerca y lejos. Ahora, nuestro tronco. Hacia los lados. Hacia un lado. Hacia el otro. Hacia un lado. Hacia el otro. Hacia un lado. Hacia el otro. Hacia un lado. Y hacia el otro. Ahora vamos a combinar un poquito el tronco con los brazos y vamos a moverlos en diagonal. ¿Ok? Vamos a diagonal hacia un lado, al otro, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Ahora vamos a hacer lo mismo pero combinando con las piernas. Vamos a separar, a juntar, a separar y a juntar dependiendo hacia donde yo les diga y vamos moviendo también los brazos arriba y abajo. ¿De acuerdo? Vamos a mover primero paso lateral a la derecha con el brazo arriba y luego paso lateral a la izquierda con el brazo arriba. Y empezamos. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora vamos a mover la articulación de la rodilla al frente y atrás. Movemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora vamos a mover los tobillos. La articulación de los tobillos que es la que nos permite mover los pies. Vamos a mover hacia la derecha, tobillos a la derecha y luego tobillos a la izquierda. ¿De acuerdo? Pero vamos a hacerlo con la planta de los pies apoyada en el piso. Entonces vamos a hacer derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Ya se parece que estamos bailando, profe. Para allá vamos, pero todavía no. ¿Qué te parece que ahora combinamos algunos movimientos con las trayectorias? Porque podemos hacer brazos laterales y hacia afuera, brazos laterales hacia adentro, brazos laterales hacia afuera, brazos laterales hacia adentro. Y vamos a hacerlo cuatro veces, ¿te parece? Empezamos. 1, 2, 3, 4. Bien, ahora vamos a hacerlo, pero combinando un brazo lateral y una trayectoria en diagonal. Y lo hacemos igual, segundo tiempo hacia adentro, tercer tiempo hacia afuera y cuarto tiempo hacia adentro. Brazo derecho diagonal, brazo izquierdo lateral y regresamos los dos al centro. ¿Ok? Empezamos. 1, 2, 3, 4. Ahora cambiamos al revés, el izquierdo hacia en diagonal y el derecho lateral. ¿Ok? Y empezamos adentro y hacemos 1, 2, 3, 4. Ahora juntamos los dos. ¿Vale? ¿Listos en casa? Niñas y niños, bien atentos. Empezamos primero con el derecho en diagonal y luego el izquierdo en diagonal. Empezamos. ¿Listos ya? 1, 2, 3, cambio y 1, 2, 3, cambio. ¿Qué tal que ahora hacemos una mano y un pie? Los dos en diagonal y hacemos 1, 2, 3, 4. ¿Ok? ¿Listos chicos? ¿Listos niñas y niños? Empezamos ya. 1, 2, 3, 4. Y ahora hacemos lo mismo del lado contrario con el lado izquierdo. Y empezamos. 1, 2, 3, 4. ¿Juntamos las cuatro partes? ¡Sí! Ok. ¿Listas niños y niños? Empezamos. Recuerden primero diagonal, después segunda parte diagonal al otro lado, siguiente los pies y siguiente el otro pie. Empezamos ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¡Ah! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Está un poquito complicado, ¿verdad? Me perdí, profe. No importa, no pasa nada porque lo podemos volver a repetir. Ok. De acuerdo, niñas y niños, no se desesperen porque en esta ocasión nos va a salir y lo vamos a hacer más despacio para que lo podamos combinar. Empezamos ya. 1, 2, 3, cambio. 1, 2, 3, cambio. 1, 2, 3, cambio. 1, 2, 3, cambio. Un poquito complicado, ¿verdad? Bien, ya que tenemos dominado un poquito nuestras articulaciones, aprendemos a distinguirlas y a distinguir también las trayectorias, vamos a jugar. Pero ahora tengo una nueva propuesta. Vamos a hacerlo con una partitura. Una partitura, ya sabemos que regularmente la ocupan para la música, pero en esta ocasión vamos a hacer una partitura de movimientos que va a ser un grupo de señas que vamos a hacerlas sucesivamente para poder distinguirlas. ¿De acuerdo? Muy bien, presten mucha atención. También tenemos una trayectoria que puede ser circular y esa se nos estaba olvidando. ¿Cómo crees que podamos hacer alguna trayectoria circular? ¿Cómo crees que puedas hacer una trayectoria circular? A ver chicos, con los brazos podríamos hacer una trayectoria circular. Yo creo que sí. Círculo, 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 círculo. Y ahora círculo hacia afuera. Círculo, 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 círculo. O también podría ser al frente. Círculo, 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 círculo. O con la otra mano, círculo, 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 círculo. También hay que entender que ciertas articulaciones tienen limitaciones. Por ejemplo, las rodillas. ¿Con las rodillas podríamos hacer círculos? No sé. No. Sí y no chicos. Porque si yo hago este movimiento, en realidad lo que estoy moviendo son los tobillos. Porque en mi rodilla solamente se mueve adelante, el pedrón se extiende y se flexiona. Porque yo no puedo hacer que la rodilla gire. Si yo hago este movimiento, el movimiento es el movimiento de la cadera. Cadera. Oh, qué interesante. Algunas de nuestras articulaciones tienen esa limitación. Y otras tantas tienen mayor posibilidad de moverse. Por ejemplo, las muñecas o el cuello. Igual, en las manos también tenemos hacia afuera y hacia adentro. Que podríamos hacer abducción y aducción. Entonces, tenemos muchas, muchas posibilidades de movimiento. Y en algunas articulaciones también tenemos limitaciones. Pero bueno, retomemos lo de la partitura. Y ahora vamos a jugar. Ok, ¿a qué vamos a jugar? Por ejemplo, mira, aquí tenemos una flecha quebrada, como que va como en línea diagonal y luego hacia abajo. La tenemos repetida porque las vamos a ocupar y ahorita vamos a hacer la partitura. Luego tenemos un como medio círculo o curvita. Medio círculo o curvita. Y también la tenemos repetida. También tenemos una flecha. Esta flecha va a ser multidisciplina. Bueno, la vamos a ocupar de muchas maneras porque la podemos ocupar hacia la izquierda. O la podemos ocupar hacia la derecha. O la podemos ocupar en diagonal a la derecha. O la podemos ocupar en diagonal a la izquierda. O la podemos ocupar, ¿cómo más? Hacia arriba. Hacia arriba. Hacia abajo. Hacia abajo, ¿ok? Entonces, esta flecha nos va a servir para muchos movimientos y también la tenemos repetida. Después tenemos una línea como ondulada. Esta línea hay que destacar que es diferente a esta. Es cierto. Si pueden ver, porque esta es como en onditas y la de abajo es como en línea recta, pero diagonales. Y ya. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la partitura? Por ejemplo, voy a pegar... También se me ocurre, pero esta no me gusta primero. Yo quiero una flecha. Presten mucha atención en cómo el profe va a hacer la partitura de movimiento. Esto nos va a ayudar después. Con esta flecha hacia allá. Y luego se me ocurre que sea esta ondita. Luego se me ocurre que pongo la otra flecha. Ahí es donde quedó la otra flecha. Teníamos dos flechas. Se escondió la otra flecha. Bueno, un círculo. Podemos hacer un círculo. Van a decir que es complicado, pero no. No es tan complicado como parece. Luego hacemos una... Esta me gusta. Y finalmente ponemos... ¿Qué será? ¿Cuál me falta? Ah, este círculo. Ah, ya encontré la flecha. Vamos a separarlas un poquito. Vamos a ordenarlas aquí para que sea más fácil encontrarlas ahorita que las necesitemos. Y tenemos nuestro círculo. Entonces, por ejemplo, a mí se me ocurre proponerte que movamos la... Ahí está que quedó un poquito chueca. Ahí está. Que movamos la pierna derecha. Primero hacia la derecha. Ah, pero vamos a moverla en un nivel medio. A la derecha. Después sigue en ondita. Después sigue en un círculo, que bueno, sería la articulación de la cadera. Un círculo. Después una X, digo, un zigzag, que podría ser hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo. Y un medio círculo que podría ser de afuera hacia adentro. No, de afuera hacia adentro. De afuera hacia adentro. ¿Lo intentamos? Sí. Ok. Empezamos en tres, dos, uno, ya. Derecha, circulita, digo, perdón, este, figurita, ondita, círculo. Ondita, círculo, zigzag, zigzag y medio círculo. Y medio círculo. Y además complicado porque también tengo que mantener el equilibrio y no me salió muy bien. Vamos a tratar de hacerlo ahora de forma continua, ¿ok? Hacia la derecha, en ondita, en círculo, en zigzag y en medio círculo. Y en medio círculo. Ok. Te toca a ti. Ok. Ahora yo voy a proponer que movamos el brazo izquierdo. El brazo izquierdo. Y que lo movamos, entonces... Siguiendo esa partitura o la cambiamos. ¿Qué dicen? ¿La cambiamos o esa? Esa. Vamos a continuar. Esa, ok. Entonces, con el brazo vamos a hacer hacia la... No, hacia la derecha. Hacia la derecha. Ajá. Ok. Entonces nuestro brazo va a la derecha. Luego ondita. Luego círculo. Hacemos un círculo. Luego va como en zigzag. Zigzag. Y ahora hacemos un medio círculo. Ok. Bueno, lo hacemos continuo, entonces. Sí. Hacemos. Entonces, ¿listos en casa, niños y niñas? Ay, ay, ay. Empezamos ya. Derecha, ondita, círculo, zigzag y un medio círculo. ¿De acuerdo? Vamos a aumentarle un poquito más de movimiento. Ok. Esto se pone interesante. Vamos a poner ahora, como ya no nos caben muy abajo, vamos a empezar arriba. Vamos a hacer con esta, pero vamos a hacerla hacia abajo. En zigzag, hacia abajo. Luego ponemos un circulito. Aquí. Luego, ¿una flecha? Sí. Una flecha. Ponemos una flecha. Pero, ¿esta flecha hacia arriba? Hacia arriba. Luego ponemos, ¿qué será? ¿Una ondita? ¿Te gusta la ondita? No, esa. ¿Esta? Ok. Un medio círculo. Un medio círculo. Un medio círculo. Pero, esta la vamos a hacer hacia la izquierda. Y, para que no se quede ahí vacío, hacemos un zigzag. Sí. Un zigzag. Hacemos un zigzag. Un zigzag hacia arriba. Perfecto. Pero, ahora, trabajamos en un nivel bajo. Perfecto. Nos agachamos. Recuerden, el nivel bajo es acá. Ah, espérame. Voy a hacer aquí un cambio. Vamos a hacer esta, pero en diagonal. Para que no, pero en diagonal hacia abajo. Y, movemos. ¿Qué será? ¿Qué será en un nivel bajo? Podríamos mover la cadera. Sí. A ver, nos ponemos en nivel bajo. Propongo que sea un nivel bajo de lado. De lado. Vamos a apoyar la rodilla. No hay que extender las dos piernas, porque si tenemos las dos piernas, nos podemos lástima. Dejamos una extendida y la otra flexionada. Y movemos en zigzag. A ver. En zigzag. Luego, un círculo de cadera. Luego, hacia arriba. Luego, medio círculo hacia abajo. Luego, en zigzag otra vez. Luego, hacia abajo. Luego, en ondita. ¡Uh! Luego, un círculo completo. Después, hacemos en zigzag otra vez. Ajá. Y luego, medio círculo. ¡Uh! Y quedó. ¡Qué divertido! ¿Sabían que su cadera se podía mover así? Yo no. Divertido, ¿verdad? A ver, te toca. A ver. Recuerda que podemos cambiar el orden y también cambiar el nivel. Yo propongo que antes de continuar, ¿qué tal si respiramos un poco? Ok. Me parece perfecto. Vamos a estirarnos. Entrelazamos nuestros dedos. y estiramos bien arriba, bien arriba, sacando el aire despacito y nos desinflamos. Y otra vez estiramos arriba. y sacamos el aire despacito y nos desinflamos. Ok. Te toca, Alexia. Vamos a ver. Ahora... ¿Cómo cambiamos? ¿Qué nivel haremos? ¿Les parece si hacemos ahora un nivel alto? Ah, perfecto. Muy bien. ¿Las cambiamos? ¿Me vas diciendo y las cambio o tú las cambias? Vamos a cambiar. ¿Qué les parece? Esta. Por esta. Y aquí tenemos dos círculos juntos. Juntos. Y ahora... Vamos a empezar. Ok. Tenemos muchos movimientos parecidos juntos. Ah, perfecto. Suena interesante. Ok. Vamos allá. ¿Nivel alto quedamos? Sí, ¿verdad? Sí, nivel alto. A ver, ¿cómo me sale? ¿Qué segmento corporal se te ocurre? ¿Qué tal si lo hacemos con la cabeza? Con la cabeza. Ah, muy bien. Adelante. A ver, entonces hacemos medio círculo con la cabeza. Después mi cabeza en ondita. Hace una ondita. Después hacia arriba. Hacia arriba. Después... Un medio círculo hacia el otro lado. Después en zigzag. Y ahora en diagonal. Diagonal hacia abajo. Hacia abajo. Ah, pero era hacia el otro lado. Diagonal hacia la derecha. Cierto. Ajá. Después en círculo. Un círculo. Después otro círculo. Después en zigzag. Pero el zigzag está hacia arriba. Hacia arriba. A ver, hacia arriba. Hacia arriba. Y luego está hacia abajo. Hacia abajo. ¡Qué divertido! Y esto sería interesante si le ponemos música. Pero eso ya lo vamos a hacer más adelante. Ok. Bien, entonces ahora vamos a hacer una última exploración. Y se me ocurre que hagamos... A ver. Ve tomando nota. Auxílete y apóyate en tu cuaderno. Escríbelas. Esta para acá. Esta para acá. Vamos a ir tomando nota. Porque esto nos va a servir más adelante. Así que ponte lista, ponte listo y apunta en tu cuaderno. Y ponemos una ondita para no tardar tanto. Pero ahora vamos a complicarlo más. El primer movimiento va a ser brazo derecho. El segundo brazo izquierdo, derecho, izquierdo, derecho. Ok. Izquierdo, derecho, izquierdo, derecho y izquierdo. ¿Vale? Y vamos a combinar entonces los dos brazos. Entonces empezamos primero con el derecho. Y el derecho es medio círculo hacia afuera. Ajá. Luego ondita con el pie, con el brazo izquierdo. Ajá. No, pero es hacia este lado, es hacia la derecha igual. Ah, es cierto. Sí. Tenemos que fijarnos también en la dirección. Luego ondita del otro lado. Ajá. Después círculo, medio círculo hacia afuera. Ajá. Después en zigzag, perdón. En zigzag. Zigzag. Luego el que sigue es diagonal hacia abajo. Diagonal hacia el otro lado. Después seguía derecha, ¿sí, verdad? Sí. Es círculo hacia afuera. Ajá. Luego es zigzag hacia la derecha. Ajá. Y terminamos con derecho hacia abajo en zigzag. Esto ya parece un baile, profe. Sí, que está quedando muy padre. Vamos a intentar hacerlo continuo. Vamos a ponernos frente a frente para que podamos ver el pizarrón. Ok. Ok. Recuerden, derecha, chicos, izquierda, ¿de acuerdo? Sí. Empezamos. Ok. Entonces es medio círculo, no, es derecha. Ajá. Derecha, medio círculo, ondita, ondita hacia afuera, ah, no, sí, perdón, hacia adentro, medio círculo hacia afuera, en zigzag, hacia abajo, hacia abajo, círculo, zigzag, zigzag, hacia arriba, y zigzag hacia abajo. Ajá. Ok. Ajá. Bien. Y para terminar, vamos a terminar, vamos a hacerlo con una canción muy padre. Perfecto. Nos la vamos a aprender muy rápido. Está muy sencilla y la canción va derecha, derecha. Repites después de mí. Muy bien. Derecha, derecha. Izquierda, izquierda. Izquierda, izquierda. Adelante y luego para atrás. Adelante y luego para atrás. Ok. Arriba, arriba. Arriba, arriba. Abajo, abajo. Abajo, abajo. Y luego todo el mundo a saludar. Y luego todo el mundo a saludar. Bien. Lo vamos a hacer con un segmento corporal. Ok. ¿De acuerdo? Primero la repetimos para ver que ya no la hayamos aprendido. ¿Listos chicos? La repiten con nosotros para ver que ya no la hayamos aprendido. Y empezamos. Una, dos, tres. Derecha, derecha. Izquierda, izquierda. Adelante y luego para atrás. Arriba, arriba. Abajo, abajo. Y luego todo el mundo a saludar. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo. ¿Qué te parece con los hombros? Ok. Ok. ¿Listos niños y niñas en casa? Empezamos. Ya. Derecha, derecha. Izquierda, izquierda. Adelante y luego para atrás. Arriba, arriba. Abajo, abajo. Y luego todo el mundo a saludar. Te toca proponer ahora uno a ti. Ok. Yo voy a proponer con las manos. Con las manos. Ok. Empezamos. ¿Listos? Ya. Derecha, derecha. Izquierda, izquierda. Adelante y luego para atrás. Arriba, arriba. Abajo, abajo. Y luego todo el mundo a saludar. ¿Qué te parece que ahora lo hacemos? Vamos con los ojos. Muy bien. Ok. A ver, empezamos. ¿Listos? Ya. Listo. Abra bien sus ojos. Ok. Empezamos. Ya. Derecha, derecha. Izquierda, izquierda. Adelante y luego para atrás. Arriba, arriba. Abajo, abajo. Y luego todo el mundo a saludar. ¿Qué te pareció? Me pareció muy divertida esta canción. Yo creo que la clase de hoy nos ha dejado con ganas de un reto. ¿Qué dicen allá en casa? Sí. Yo digo que también. ¿Listos, niños y niñas? Entonces, ahora el reto es que podamos hacerlo con más segmentos corporales e incluso juntarnos las manos y los pies, los ojos y la boca o incluso hasta la lengua. Y después veremos qué tal quedan esas producciones. Ok. Padrísimo, ¿verdad? Sí, suena como un verdadero reto, ¿verdad? ¿Qué te parece que ahora vamos a ver una cápsula con Lucía Ramírez que nos va a demostrar la relación entre el sonido y el movimiento? Está muy padre y nos va a ayudar a aumentar nuestra creatividad. Vamos con ello. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Lucía. Y el día de hoy quiero invitarte a jugar con los sonidos. y cómo los sonidos pueden invitarnos a crear movimientos y diferentes formas de desplazarnos por el espacio. Ahora te voy a proponer unas imágenes y una música para que pruebes cómo el sonido te puede invitar a desplazarte por todo el espacio. ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? Yo sí. Tal vez necesitas moverte un poquito. ¿Todo el cuerpo? Listo. Creo que sí. El primer juego. Imagínate que eres un auto. Te subes a tu auto, lo prendes y vas a viajar a donde tú quieras. Yo quiero ir a las montañas. ¿Qué caminos habrá? Veamos. Puedes hacer el sonido, el que tú quieras. Un conejito. Casi lo atropello. Ahora te puedes imaginar que has llegado a un lugar, un bosque, y estás perdido. ¿Cómo caminarías en ese bosque en donde no sabes para dónde ir? Irías a esta dirección, luego a esta y luego hacia atrás. No sabes a dónde ir, todas las direcciones y muchos caminos estás creando cuando estás perdido. Bueno, te lo estás imaginando. Y ahora te voy a dar otra imagen para que juegues a crear diferentes trayectorias y caminos en el espacio cuando te desplazas. Imagina que eres un animal. ¿Escuchas ese sonido? ¿Qué animal serías? ¿Cómo te moverías? ¿Cómo te desplazarías? Quizá quieres esconderte. Sí, quieres esconderte. ¿Cómo caminas cuando te quieres esconder? Creas muchas formas, tal vez das muchas vueltas. Formas circulares. Uy, no nos encontraron. ¿Te gustaron? Tú puedes crear todos los caminos y trayectorias que te imagines. Solo busca un sonido que te invite a moverte y libera tu imaginación. Que suceda todo lo que tú quieras. Nos vemos. Hasta pronto. Qué interesante lo que nos acaba de compartir Lucía, ¿verdad? Justo como lo dijiste, profe, esto nos ayuda a aumentar nuestra creatividad. Muy padre, ¿verdad? Cuánta creatividad tiene Lucía. Muchas gracias, Lucía. Y bueno, con esto damos por terminada la clase de hoy. Espero la hayan disfrutado. Y también la hayas disfrutado tú, Alexia, y todos los niños y niñas en casa. Muchas gracias, profe Lalo. Al contrario, gracias a todos. Por hoy hemos terminado con derecha o izquierda de artes de segundo grado de primaria para las niñas y los niños de Aprende en Casa. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Pero antes, pónganse de pie. ¿Qué te parece, profe, si nos movemos un poquito? Vamos a movernos. ¡Gracias! ¡Gracias! Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página con alitej.cep.gov.mx Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa.cep.gov.mx ¡Gracias! 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 ¡Gracias!